Hola que tal amigos esta vez vamos a a ver como instalar el Age of Empires 3 la expansión de ASEAN DINASTICS ya en el otro video les había enseñado como instalar el Age 3 normal y como podrán notarlo es prácticamente lo mismo la instalación pero lo voy a hacer simplemente para cualquier duda o para que chequen como hacerlo pero con saber como instalar el primero ya pueden instalar los demás es simple pero bueno como ya sabían pues extraían las partes y aquí entraban a la carpeta y les tenían estas tres carpetas y habíamos instalado este que es el Age of Empires 3 de GAME ESPAÑOL ahora vamos con el Age of Empires 3 de ASEAN DINASTICS ESPAÑOL entramos a la carpeta y buscamos lo mismo Autorun damos doble clic y nos va a entrar aquí este de aquí ya saben le damos a instalar y nos prepara el el instalador este a veces tarda un poco esperemos que inicie bueno ven aquí ya lo tienen simplemente aquí simplemente aquí le vamos a dar en instalar y nos va a pedir la clave del producto esta la vamos a encontrar en la misma carpeta donde abrimos el Autorun más abajo buscamos y aquí dice serie abrimos el archivo y esta la copiamos y lo vamos a ir pegando aquí ya este ya lo podemos cerrar y ya después de que terminemos de copiarlo le damos en aceptar y nos va a empezar a instalar yo corto tantito el video porque si se tarda un poco y ahorita regreso que tal bueno ya estamos de regreso este aquí como podrán ver ya he terminado de instalarlo este aquí no les va a crear ningún acceso directo en el escritorio y simplemente aquí no vamos a marcar ninguna de estas dos casillas le vamos a dar en finalizar el juego se va a instalar en la misma carpeta donde se instaló el Ace 3 simplemente vamos a dar este clic derecho en el icono de escritorio que ya habíamos creado y le ponemos a abrir la ubicación del archivo aquí vamos a encontrar ya el otro acceso directo de la siguiente expansión este lo vamos a a reemplazar por el que está en la carpeta bueno no 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 eso no primero vamos a disculpen actualizarlo para no usar el DVD en la carpeta donde abrieron la serie y el autorun de la expansión hasta arriba va a decir una carpeta llamada actualizar para no usar DVD vamos a entrar ahí y como en el anterior va a ser lo mismo van a venir dos este dos archivos Ace of Empires 3 de Asian Dynasties update versión 1.01A este es el que vamos a abrir ahorita le damos doble clic y nos va a empezar a instalar como podrán ver esta ventana va a producirse la actualización de Ace of Empires 3 de Asian Dynasties con la versión 1.01A si quieres continuar le damos que si va a empezar a instalar la versión como en el anterior y yo corto tantito el video para que termine y regresamos bueno amigos ya que termino de instalar la versión les va a aparecer esta ventana Ace of Empires 3 de Asian Dynasties actualizado correctamente con la versión 1.01A le damos clic en aceptar ya después de haberlo actualizado ahora si vamos a a este a reemplazar el archivo que ya habíamos este visto hace rato aquí desde donde abrieron el instalador para la versión va a venir la otra carpeta que se llama actualizar para no usar DVD versión 1.01A le damos doble clic y aquí van a venir estos dos iconos este es el icono del primer juego ese no lo vamos a tomar este no les debe de importar el que vamos a tomar es este LACE3 Y este es el que vamos a copiar lo copiamos y como ya sabían aquí en el icono de escritorio que habíamos creado le damos clic derecho abrir la ubicación del archivo y aquí vamos a tener este archivo que es el que vamos a reemplazar le vamos a dar clic derecho pegar y te dice que ya contiene un archivo con el mismo nombre ya les había dicho de las 13 opciones le damos en copiar y reemplazar y ese archivo que ya teníamos lo va a reemplazar por el que copiamos hace rato y aquí está si desean si gustan agregarlo al escritorio pues le damos enviar a escritorio ya creamos un acceso directo la expansión hacia andinas y eso es todo ya no pide cd ni nada no hay ningún error y ahorita les muestro como funciona correctamente hola que tal este solo les voy a mostrar como se corre bien el juego en la expansión que habíamos instalado anteriormente y aquí ya tenemos nuestro acceso directo creado y pues vamos a entrar pueden ver este pues como siempre mi compu algo algo lenta por lo del video pero pues ya como les había dicho sin ninguna aplicación abierta ni nada este corre perfectamente bueno miren ya no me pidió este ni el cd ni ni me marco ningún error está corriendo bien los videos todo pues aquí lo tienen este mi sistema operativo ya saben es windows 7 y pues corre bien que si a ustedes no les corre bien o cualquier cosa pues mejor este mejor en los intenten bajarle un poco los gráficos y pues este correrá un poco mejor pero vean ya está está bien ahí está aquí lo tienen ahí se ofempires 3 ya se han dinasties y ya todo perfectamente vamos a entrar a jugar no nos pide nada bueno pues aquí nada ustedes le dan su apodo lo que ustedes quieran escribir escogen su este su civilización y podrán empezar a jugar listo este gracias por ver el video lo que esté po m